Hola, entonces, verán, vamos a continuar con expresiones racionales y este ya sería el último tema como que del lenguaje básico, del último tema más básico que vamos a ver. Bien, a partir de esto, digamos, el jueves y el viernes vamos a revisar completamente ya lo que tiene que ver con ecuaciones lineales, ecuaciones de segundo grado y resolución de sistemas de ecuaciones y también vamos a ver inequaciones y analizar cuestiones con valor absoluto. Ya, entonces, por eso van a estar como cargadas esas clases, las del jueves y las del viernes y necesitamos cubrir estos temas hasta el viernes. ¿Por qué? Porque el lunes ya es su examen. Entonces, como verán en la guía, este, el examen estaba previsto para el viernes, pero como notarán, o sea, tuvimos un feriado muy largo y eso en realidad sí nos hizo perder días para poder explicar estos temas que son bastante extensos, que necesitamos que ya estén nivelados. Ya, entonces, este, además de eso, o sea, pilas que el lunes ya es del examen y el examen es un, un, un aporte de sus evaluaciones que es bastante significativo, ya. Entonces, pilas tienen todavía chance para, este, recuperar si es que sienten que les ha ido mal, este, o si no han dado las pruebas, este, el examen es inaudito que no lo rindan, ya. Entonces, necesitan de ley, este, si quieren pasar, el, el, realizar el examen. Todavía tienen chance, como les digo, a pesar de que ustedes no hayan hecho las evaluaciones, si se esfuerzan lo suficiente para recuperar el, 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 salvar el semestre con este examen. Sin embargo, las dos semanas más, digamos, útiles del, el, el centro del, de este curso, el, el gira en torno del tema de funciones, que lo vamos a examinar a partir del martes de la siguiente semana y, y, y tenemos estas dos semanas, la siguiente y la que viene después de la siguiente para acabar el tema de funciones, ya. Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí es para que nos encamine al tema de funciones. Las funciones es lo más importante, digamos, que, que debemos centrarnos porque básicamente el resto de, 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 de las cuestiones que vean de matemáticas tienen o giran en torno a que ustedes ya comprendan que es una función, ya la tengan claro, ya. Entonces, uno en primer semestre ya parte de que ustedes conocen que es una función y, 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 y las propiedades de las distintos tipos de funciones, de las funciones más elementales y a partir de ahí es cuando avanzamos ya, este, en, en el primer semestre ya con las cuestiones que tienen que ver directamente con lo que vemos en la universidad, ya. Bueno, entonces, eh, entonces, eh, por eso las siguientes dos semanas, eh, van a estar un chance tal vez más intensas en el sentido de que ya no voy a hablar en este lenguaje súper básico, este, que era necesario revisarlo porque hay algunas personas que tal vez no tuvieron esta, este aprendizaje. Entonces, entonces, pilas, las siguientes dos semanas, sí, son bastante importantes para su aprendizaje, este, otra vez del curso, el centro del curso, la razón de ser de este curso es que ustedes lleguen a aprender bien el tema de funciones, así que eso vamos a hacer las siguientes dos semanas, ya. Y la última semana también tienen un proyecto, el proyecto va a ser un, un proyecto que lo hagan, este, en grupos máximo, grupos de tres personas, este, y, y qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer de proyecto? Pues ustedes van a tomar un ejemplo de la vida real o van a imaginar una situación que sea, digamos, realizable en la realidad, en el mundo natural, en el mundo que tienen acceso a sus sentidos, este, imaginan una situación posible, ya, y lo que van a hacer es modelarlo a través de ese fenómeno, a través de funciones. Va a estar más claro de cómo hacer eso, de cómo expresar relaciones entre propiedades del mundo, del mundo sensible, este, a través de, 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 de funciones. Y, y, y eso es lo que quisiera que haga, ¿no? Que expresen cómo se relacionan algunas propiedades, este, a través de nuestras funciones y a través del análisis de estas funciones, lo que vamos a hacer es, eh, justo el, el, eh, nosotros tener un, una visión más fina y aguda de, el fenómeno, eh, que estamos expresando con estas funciones, ¿sí? Entonces, el, eh, hoy vamos a acabar ya con el tema de estas expresiones racionales, ¿sí? Para cubrirlo, este, necesito, y es, y, eh, indispensable que esta parte quede clara, lo que les voy a explicar en este momento, ¿sí? Entonces, miren, eh, ¿qué tal? Esto ya les expliqué, pero necesito que quede claro, ya, eh, es un resumen de una cuestión que yo quiero que, 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 que no haya duda, ¿sí? Entonces, miren, ustedes tienen aquí una suma algebraica de, eh, expresiones racionales, ¿sí? Porque vemos que hay fracciones donde, eh, ya sea en el numerador o en el denominador existen polinomios, ¿sí? Entonces, eh, o en general expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces, la cuestión es que lo primero que tenemos que hacer es dotarle a nuestro resultado, porque aquí esta operación nos va a dar una fracción de, 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 de resultado. Entonces, esta fracción, y es la línea de la fracción, ¿no es cierto? Aquí debe constar algo, ya debe, debe estar un denominador al que le llamo el denominador común, ¿no es cierto? Ahora, digamos, un truco que teníamos era que, miren, si es que nosotros solamente teníamos estas dos fracciones aquí, eh, 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 para, para operar, lo que les decía es que lo más inmediato que se puede hacer, pero que es ineficiente, es, digamos, multiplicar esto por esto, y después, eh, eh, y poner eso en el denominador, y después poner esto por esto en el numerador, más esto por esto en el numerador, ¿no es cierto? Pero noten que ese truco no lo van a poder aplicar, este, eh, siempre, porque para poderlo aplicar necesitan solamente dos fracciones, y en este caso tienen tres. Entonces, y además que no siempre es eficiente hacer eso, esa multiplicación, ¿ya? Entonces, en general, lo que sí les, más les va a servir es notar lo siguiente, es saber que el denominador común tiene que poder tener una expresión que sea la mínima, que sea simplificable para cada uno de los denominadores de las fracciones que estamos operando. ¿Cómo conseguir eso? Entonces, para eso es, eh, es indispensable ver si es que pueden factorar los denominadores, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya está, eh, factorar los denominadores de una manera que nos revela a nosotros cuál va a ser el denominador más eficiente, ¿cómo? Entonces, miren, aquí esto no está factorado, aquí sí está factorado, y aquí también está factorado, ¿no es cierto? Esta expresión. Bueno, uno puede pensar, si quiere, ya, que esto sí está factorado, porque lo ponemos entre paréntesis y decimos que está multiplicado por el uno, ¿ya? Sí, sí, ahí dicen, bueno, miren, en el denominador yo tengo uno por todo esto. Sin embargo, todo este factor de aquí es un factor como que inútil para nuestros fines, ¿ya? Si nosotros, por otra parte, digamos, este, factoráramos de otra forma, ¿no? De una forma útil, este, ¿por qué digo de una forma útil? Porque tal vez factorando esto nosotros reconozcamos que los factores en los que se puede expresar este trinomio, también lo encontremos en los otros denominadores, ¿sí? Entonces, si es que, si es que logramos eso, podemos expresar ya nuestro denominador más efectivo, ¿sí? Entonces, veamos si es que este denominador, en efecto, lo puedo factorar. Pues sí, miren, yo para factorarlo, aquí abro los dos paréntesis, ¿no es cierto? Pongo aquí lo que está, el término que está elevado al cuadrado, en este caso ese término es la X, lo pongo aquí y acá, este signo lo copio, ahora menos por menos esto es más, como tengo signos distintos, entonces tengo que buscar dos números que multiplicados entre sí de 18 y restados de en 3, esos son el 6 y el 3. Entonces, como ven, al usar esta factorización, y no solamente el truco de ponerse entre paréntesis y el 1 al lado y decir, ah, ya está factorado, entonces, cuando ya tenemos esta factorización, ahí ya vemos que esto nos resulta útil, ¿por qué? Porque nosotros ahí ya podemos intercambiar este trinomio con este par de factores, este es de un factor y este es del otro, y ¿por qué eso nos resulta útil? Porque vemos que aquí, miren, tengo un X menos 3, este, bueno, en este caso el problema que quería poner era así, entonces el problema original era así, este, y como ven, aquí yo tengo un X más 3 y aquí tengo un X más 3, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo buscaba, a ver si es que yo puedo esto descomponer en factores de manera que yo pueda reconocer en esa descomposición de factores, un factor que forme parte de esto, de este denominador, que también se encuentre formando parte de los otros denominadores, ¿ya? Entonces, como ya logré eso, eso me va a permitir a mí encontrar un denominador que sea más efectivo, un denominador en mi resultado, un denominador común que sea más efectivo. Entonces, ya puedo cambiar aquí la expresión del trinomio que estaba antes por el X más 3, que estoy poniendo ahorita, ¿sí? Ya, y una vez que uno tiene esto de esta manera, ¿cómo se procede para poner aquí el denominador común? Lo que se hace es reconocer cuál de estos está repetido, entonces miren, el X más 3 lo encuentro en este denominador también, aunque aquí lo encuentro al cuadrado y aquí no lo encuentro, entonces al menos está repetido una vez. Ese que se repite, el X más 3, el factor X más 3 lo pongo aquí, pero tengo que elevarlo a algún exponente. ¿Cuál exponente? Al exponente mayor, ¿no es cierto? Entonces este factor, miren, el exponente mayor al que está elevado no es el 1 de aquí, sino es el 2 de acá, ¿ya? Y luego, ya ponemos el resto de factores que encontremos acá al lado multiplicándose entre sí, tipo por ejemplo el X menos 6, como no lo encuentro en otro lado, pongo aquí X menos 6, ¿sí? Y luego, miren, tengo este, ¿dónde más? X menos 6, no hay más, ¿cierto? Ahora tengo un X más 1 aquí y aquí también tengo un X más 1, entonces lo que hago es, miren, aquí se repite, entonces pongo una sola vez este X más 1 que se repite, sí, y tengo que ponerlo elevado a algún exponente. Lo voy a poner elevado no al exponente 1, ni tampoco a lo que voy a hacer, o sería un error multiplicar este X más 1 con X más 1 más 3, que digo elevado al cubo, porque eso me daría X más 1 elevado a la cuarta, y eso es, digamos, algo ineficiente, ¿ya? Para saber con más detalle, ¿por qué revisen la sesión de preguntas de hoy? Entonces, ¿por qué sería ineficiente hacer eso? Entonces, lo que voy a poner es aquí X más 1 y elevado al cubo, ¿sí? Que es el exponente más alto que encuentro del factor X más 1, ¿ya? Entonces, si ustedes logran componer el denominador, o si plantean el denominador del resultado de esta manera, este es el denominador más eficiente que pueden tener para continuar con el proceso de suma algebraica. El resto es, ya saben, simple, ¿no es cierto? Cogen este denominador de su resultado, lo dividen para el denominador individual de cada una de estas fracciones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, todo esto divido para esto de aquí, ahí van a ver que se va a simplificar este factor con este de aquí, este factor con este de aquí se simplifican, y el resultado lo multiplican por este numerador, y luego proceden a hacer exactamente lo mismo con esta fracción. Entonces, copian este signo, ponen más, dividen todo esto para este factor, para este denominador, y el resultado lo multiplican por el 3. Luego ponen el menos, todo esto dividen para este de aquí, entonces, como verán, se va a simplificar esto con esto, y solo me quedaría este factor con este factor multiplicados por el menos 7, eso deberían poner acá, y listo, ¿ya? Entonces, eso era una aclaración inicial, y la forma en como yo esperaría que hagan estas sumas algebraicas, tiene que estar implícito que van a lograr poder hacer esto, ya, esta es una operación normal, que debería ya salirles natural, ¿no? El poder plantear este exponente de esta manera. Ya, hubo algo que, digamos, nos falta para acabar con este tema de expresiones racionales, son dos cuestiones, bueno, más bien tres. Vamos a ver fracciones compuestas, después vamos a ver lo que se llama fracciones parciales, y después vamos a ver un poco de racionalización, ¿ya? Entonces, con respecto a nuestras fracciones compuestas, voy a poner un ejercicio para ver a qué me refiero con estas fracciones compuestas, ya, este ejercicio está en las diapositivas, entonces, vamos a ver ahorita fracciones compuestas. Ya, se les llama fracciones compuestas cuando ustedes tienen un numerador y un denominador, tales que tanto el numerador como el denominador, también tengan fracciones, y estas fracciones tengan su numerador, el numerador y el denominador en general pueden ser expresiones algebraicas. Entonces, tipo como este, ¿qué pasa si ustedes tienen x sobre y más uno, y todo esto dividido para uno menos y sobre x? Ya, entonces, noten que aquí tengo que todo esto es del numerador, y todo esto es del denominador, de mi fracción más grande. Entonces, la línea más larga la hago justo para anotar eso, para anotar que, digamos, aquí lo que pasa es que estoy dividiendo todo esto para todo esto, ¿sí? Esto sería distinto si yo no pusiera las rayas con la medida adecuada. ¿A qué me refiero? Supónganse que yo en vez de plantear esto, planteara esto, x, entonces pusiera aquí, por ejemplo, sobre este y, y yo pongo aquí más uno, y yo pongo aquí así, uno menos y sobre x. Ya, noten que lo que hice fue simplemente alargar esta línea, ya todo el resto de expresiones, las x y las y parece que están iguales, pero cambia radicalmente lo que estoy proponiendo hacer aquí, con respecto a lo que estoy proponiendo hacer acá. ¿Por qué? Porque miren, aquí lo que estoy diciendo es que el x va a ser el que se divida para toda esta fracción que está acá, y a todo este resultado se le va a sumar uno, pero eso no es lo que yo estoy pidiendo hacer, lo que yo estoy pidiendo hacer es que todo esto con el uno, ¿sí? Se divida para todo esto que está acá abajo. Entonces, por eso es muy importante que, este, ¿qué les indica? ¿Qué se divide? ¿Para qué? Al final de cuentas, pues eso tiene que ver con la raya. Si es una raya más larga, eso indica cuál es, digamos, la fracción principal, ¿sí? Entonces, aquí la fracción principal sería toda esta, ¿sí? Donde el numerador principal sería todo lo que está arriba de esta raya, el denominador principal sería todo lo que está debajo de esta raya. En cambio, en este caso, aquí la fracción principal sería toda esta, y el numerador principal sería el de acá arriba, y el denominador principal sería el de acá abajo. Entonces, por eso, la extensión de las líneas nos dicen cuál sería la fracción principal y qué es lo que se divide para qué al final de cuentas. Ya, entonces, ya que lo que quiero ahorita, mi problema no era, digamos, el que acabo de poner aquí, sino el de acá. Entonces, este, ¿cómo se resuelve esto? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver si es que realizo todas las operaciones del numerador principal, y después todas las operaciones del denominador principal, y después, en lo que me queda, sigo operando, ¿sí? Entonces, pero lo primero que hay que hacer es no, por ejemplo, aquí el y dividirle al 1, ni el 1 dividirle para todo lo de acá abajo, no. Lo que hay que hacer es primero resolver el numerador principal, aplicar o efectivizar todas las operaciones que estén por aplicarse en el denominador principal, y de ahí ver cómo seguir resolviendo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, este, aplicando esta suma, miren, yo podría verle como que el 1 es una fracción, 1 sobre 1, ¿no es cierto? entonces voy a resolver el numerador principal, entonces, aquí lo que, miren, aquí sí puedo aplicar, digamos, ese truco, porque están dos fracciones, entonces, ¿cuál era el truco? Multiplicar esto por esto, si este está bien, ahí mi denominador común, si yo no hubiera, como denominador común está muy bien tener el y, si yo no hubiera hecho ese truco de multiplicar esto por esto, entonces, simplemente buscaba el denominador común, como este, con el criterio que, con el que empecé esta clase, hubiéramos llegado también a tenerla lleno, ¿cierto? Entonces, ahora y dividido para y, esto es 1 por el x, me da x, y luego y dividido para 1, es a y, por el 1 me da y, entonces, voy a tener así, que la suma de esto me da esto, ¿sí? Otra forma de haber llegado a esto, usando el truco de esa cara, ¿no es cierto? que es multiplicar esto por esto, me da y, y digamos, miren, siguiendo ese truco, es x por 1, me da x, y 1 por y, me da y, y todo eso lo ponemos aquí, así, ya. Entonces, hasta aquí, ¿qué he hecho? He realizado todas las operaciones que estaban por hacerse, este, en esta parte, ¿sí? En la parte del numerador principal. Ahora vamos a resolver el denominador principal, ¿sí? Entonces, en el caso del denominador principal, lo que tenemos es la misma cuestión, ¿cierto? Aquí el denominador común simplemente será, x, sí, entonces, x dividido para 1 por 1, esto me da x, x dividido para x, es a 1 por el y, entonces, esto me da y, el signo que estaba ahí, le pongo acá, listo, ya. Ahora miren, tengo una fracción dividida para otra, entonces, aquí lo que se puede hacer es, dividir a través de extremos con extremos, medios con medios, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que estoy diciendo, tengo una fracción dividida para otra, lo que voy a hacer es usar extremos con extremos, medios con medios, ¿a qué se refiere esa operación? La voy a poner aquí como un recorderis de lo que hemos venido haciendo. Si yo tengo a sobre b y todo esto, esta fracción se divide para otra fracción c, d, entonces, el resultado se puede obtener simplemente, este, multiplicando el numerador de la fracción de arriba con el numerador de la fracción de abajo, ¿ya? Entonces, digamos, estos son, perdón, 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 lo que vamos a hacer es multiplicar los extremos, ¿sí? Estos, los que están más afuera, digamos, el que está más arriba y el que está más abajo serían los extremos, ¿sí? Y el producto de los extremos va en el numerador, entonces, yo voy a tener aquí a, D, ¿no es cierto? Y, digamos, después lo que haría es multiplicar estos que están aquí, en intermedios, como están duchados, entonces, el producto de los medios se pone de denominador así, ¿ya? Entonces, esto podemos notar ya que vamos a llegar al mismo resultado, si es que yo, por ejemplo, tengo la división de A, este B, dividido para C, D, y nosotros a esta división la expresamos como una multiplicación, porque recuerden que la división es la multiplicación por el inverso, ¿no es cierto? Entonces, ahora tengo que esto mismo sería a tener igual a que AB, ¿no es cierto? Por el inverso del de acá, sería DC, y esto nos da, a su vez, es el rato que vamos a multiplicar las fracciones, es simplemente multiplicar los numeradores entre sí, y multiplicar los denominadores entre sí, y como ven, llegamos al mismo resultado. Entonces, esta es un truco, cuando uno dice que vamos a aplicar extremos con extremos medios, con medios, que nos permite, este, operar la división entre una fracción y otra. Entonces, aplicando este esquema acá, el que tiene el rol de la A, es el X más Y, el que tiene el rol de la B, es el Y, el que tiene el rol de la C, es el X menos Y, y el que tiene el rol de la D, es en este caso el X. Si hacemos extremos con extremos, medios con medios, notaremos que nos da lo siguiente. Ya, bueno, me imagino que algunas personas ya tendrán el resultado en su mente, este Y es simplemente esto, o sea, nos va a dar este X por X más Y, así, ajá, y acá, ¿por qué? Porque multiplico todo esto por esto, y luego el producto de los medios me va a dar simplemente Y, este, por X menos Y, así, ya. Entonces, miren, este, ya, ahí, digamos, está difícil ver si es que nosotros podemos, o sea, más bien, al parecer, esta ya es la expresión más sucinta, más simplificada que se puede obtener, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pueden aquí simplificar X más Y con el X menos Y de abajo? Entonces, ya, ahí se quedaría la operación, eso es lo único que hay que hacer. Entonces, pilas, cuando tengan fracciones compuestas, recuerden, lo más útil es notar cuál es el numerador principal, cuál es el denominador principal, y mantener la línea, larga, este, para seguir denotando cuál es el numerador principal, cuál es el denominador principal, y este sería como que el truco básico para hacerlo, ¿ya? Entonces, vamos ahora a ver un poco de fracciones parciales, ¿sí? Ya, entonces, fracciones parciales. Lo que les estoy presentando aquí es una tablita que vamos a necesitar para poder aplicar estas fracciones parciales. Ahora, ¿de qué se trata y cuándo rayos les va a servir? O sea, ¿cuándo en efecto van a usar esta tabla ya? Este, esto van a usarlo, ¿sí? Para cuando tengan casos, algunos que pueden ser complejos, digamos, de integración, entonces, eso van a verlo el siguiente semestre, cuando ya vean integración, este, van a ver algunos casos donde van a necesitar para integrar, este, expresiones complicadas, descomponerlas en fracciones parciales, ¿sí? Y ahí ya van a poder integrar. Y de nuevo van a volver a ver esto, o van a volver a usar esta técnica de fracciones parciales, este, cuando vean ecuaciones diferenciales parciales ordinarias, perdón, cuando vean, no parciales, cuando vean ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Entonces, esto es en el tercer semestre, ¿sí? Ahora, este, ¿a qué me refiero? ¿Para qué nos va a servir esta tabla? Bueno, primero que nada les muestro esta tabla, está en, buscan fracciones parciales en el internet, y van a encontrar ahí la tablita, por ejemplo, en este videíto que les voy a compartir ahorita, miren, este de aquí, este, puse fracciones parciales aquí en el buscador, así, ¿no? Para ver si es que el man tenía la tablita, el Julio Profei no tenía, entonces, este, al menos, este, no esta que yo buscaba, ¿ya? Entonces, esta es la misma tabla que está aquí copiada, ¿ya? El, el, ¿para qué nos va a servir? Entonces, supónganse que, miren, cada, lo que estoy poniendo aquí es, ¿cuáles son los casos de fracciones, eh, eh, de fracciones que podrían descomponerse en fracciones parciales? Entonces, por ejemplo, este de aquí es un caso, este de aquí correspondería al caso 1, este de aquí va a corresponder al caso 2, y este de aquí va a corresponder al caso 3, solo que no lo van a poder ver aquí directamente porque corresponde al caso 1, 2 y 3, y la cosa es que haciendo estos ejercicios es que vamos a anotar por qué corresponden a eso, ¿ya? Entonces, miren, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el denominador. Primero que nada, ¿cuándo nosotros aplicamos fracciones parciales? Si nosotros lo que tratamos, o qué es el método de fracciones parciales, es reexpresar una fracción como esta, una expresión racional como esta, o como esta, o como esta, vamos a, a esta por ejemplo, a reexpresarla, de manera que sea igual a la suma de otras fracciones, ¿sí? Y entonces a esta la vamos a expresar como la suma de otras fracciones, tipo cuando uno tiene el número 7, y le puede reexpresar como la suma del 1 más del 6 al 7, ¿no es cierto? Entonces ahí le estamos reexpresando como la suma de otros números. Aquí, a la fracción le vamos a reexpresar como la suma, este, algebraica de otras fracciones. Pero lo que nos gustaría, o que tiene de especial esta forma de expresar esta fracción como la suma algebraica de otras fracciones, es que las fracciones que vamos, o sea, a lo que me refiero es que no es cierto, nosotros vamos a decir que esta fracción de equipo, por ejemplo, va a ser igual a la suma de otras fracciones, ¿no es cierto? Y eso es lo que les estoy diciendo. Y la suma algebraica de otras fracciones, ¿sí? Entonces, pero lo bueno es que en estos, cada una de estas lo que va a tener es el denominador, ¿sí? Bueno, cada una de estas ya va a ser tan simple, ¿sí? Que ya no puedan hacerle como más cositas encima, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Vean lo siguiente. Primero que nada, nosotros vamos a aplicar este método cuando el numerador, ¿sí? Este, sea un polinomio menor al polinomio del denominador. Fíjense, en el orden, en el orden me refiero, ¿ya? Fíjense en aquí, el orden de este polinomio de aquí, este es 2, ¿sí? es que se da el caso que el polinomio del numerador, sí, es mayor que el orden del polinomio del denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí dividimos, sí, ahí para reexpresar la fracción, lo que hacemos es dividir, como ya vimos en alguna clase anterior, ¿no es cierto? Esto para esto y expresar esta fracción como el cociente más el residuo sobre el denominador, ¿no es cierto? Esto que ya vimos en una clase anterior, lo aplicaríamos, esto de dividir el polinomio de arriba para el polinomio de abajo, solamente es aplicable o es una forma de reexpresar una fracción, siempre y cuando el orden del polinomio de arriba sea mayor que el orden del polinomio de abajo, pero este no es el caso. Entonces, como el polinomio de arriba, el orden no es mayor que el de abajo, sino que más bien es menor, ¿sí? Miren aquí, igual, ¿cuál es el, en el numerador yo tengo un polinomio de orden 2? Si yo aplico, es decir, todas las operaciones que están aquí latentes en el denominador por aplicarse, como por ejemplo, el elevar este par al cuadrado, es decir, explicitar este binomio al cuadrado como un trinomio cuadrado perfecto, como este al cuadrado, menos el doble producto del primer por segundo, más el segundo al cuadrado, primero tendría que hacer eso, una vez que hago eso y multiplico por el x, lo que me doy cuenta es que algún momento voy a tener yo un x al cubo, ¿por qué? Porque miren, el x, el rato que yo aplico aquí el trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Esta x va a terminar siendo x al cuadrado en algún punto, ¿no es cierto? Es decir, voy a tener aquí x al cuadrado, menos 8x más 16, si es que yo expando este cuadrado, este binomio cuadrado, y todo esto estaría multiplicado por la x, entonces aquí ya no necesito hacer más que notar que cuando yo multiplique esto por esto, yo voy a tener x por x al cuadrado y en algún punto me va a salir un x al cubo, entonces como yo ya sé que lo que voy a tener abajo va a ser un polinomio que tiene un orden 3, mientras que yo tengo arriba un orden 2, entonces si yo quiero reexpresar esta fracción, lo que haría es no dividir el polinomio de arriba para el de abajo, sino usar este método de fracciones parciales, y se darán cuenta que acá tenemos un caso parecido, ¿por qué? Porque miren, el polinomio de arriba es de orden 2, mientras que el polinomio de abajo es de orden 3, entonces en estos casos es donde es útil aplicar las fracciones parciales, ahora, ¿a qué me referiría yo? Con esta tabla, porque lo que vamos a hacer es como aprender a usar la tabla, y además del por qué detrás de plantear esta tabla, entonces lo que pasa es que miren, una de las cuestiones de las fracciones parciales que uno tiene que notar inicialmente, es ver si es que mi denominador lo puedo factorar, y esto que dice factor en el denominador, se refiere a cuáles son los posibles factores que yo pueda tener en el denominador, por ejemplo miren, aquí yo ya tengo el denominador factorado, y por un lado tengo un polinomio lineal, este es un polinomio de orden 1 elevado al cuadrado, entonces miren aquí, todo en mi tabla, ¿cuál es el caso en el que yo me encontraría? Pues me doy cuenta que en mi denominador lo que yo tengo, parte de mi denominador es tener un polinomio lineal elevado a un exponente, entonces yo estaría en este caso, factor lineal repetido, ¿por qué digo que yo tengo un polinomio lineal y qué significa tanta pendejada? Miren, la A y la B son constantes, es decir, lo que quiere decir es esto, siempre y cuando usted mire en su denominador, al descomponerlo en factores, que usted encuentra que uno de esos factores es de la forma, un número multiplicado por la variable más otro número, entonces usted está en el caso de factor lineal, por ejemplo, la X que está aquí solita, también es un factor que tiene este denominador, si miren, el denominador que está acá abajo tiene dos factores, el X y el X menos 4 al cuadrado, entonces este X que está aquí, yo sé que es un factor lineal, ¿por qué? Porque tiene justo esta forma, ¿por qué? Porque el que hace las veces del A en el X, o sea, como yo a partir de esta estructura, noto que el X es un caso especial de esta estructura, ¿por qué? Si es que el A se convierte en el número 1, y el B en el número 0, entonces 1 por X más 0, pues me da el X que está aquí, entonces yo noto que esta X que está aquí, es un caso particular de esta estructura general, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esta tabla? Esta tabla es para notar, que después de factorar el denominador, ¿cuál es el caso en el...